...se encuentra para resolver este tipo de situación. So there were five sandinistas were healed, and this is not good because it's just showing that this is the only way to resolve differences. El gobierno minimizó los hechos como que eran de... o sea, era un ataque de delincuentes comunes. Yeah, the government sort of minimized this situation and you're saying that it was just a common crime. Pero todo el país sabe que son grupos políticos que están actuando de esa manera. But everybody knows that these are groups that are acting that way, political interests that are acting that way. O sea, hay una condena del país a ese tipo de actos, pero son realidades que estamos viviendo. So, you know, disapproval to these type of actions, but that's the reality that we're living. You've been talking about the law in general, but on a personal point, for the women and the people who are taking this cause, are there risks? Do you feel there are any... Is it risky doing this, or do you feel that it's okay to do this or anything like that? A nivel personal, sí hay riesgos de hacer este tipo de trabajo. Sí, siempre hay riesgos. En la medida de que el sistema es más autoritario, menos democrático, entonces las feministas, pero también los defensores de derechos humanos, somos el centro de ataque. Personalmente he tenido que enfrentar dos intentos de criminalización. O sea, yo estoy en la lista de las mujeres que han sido acusadas por apología del aborto, por ejemplo. Y entonces hice una investigación, como que nosotras estábamos cometiendo delitos por toda la campaña a favor de que se restablezca el aborto terapéutico. Entonces, siempre hay riesgos, pero sí, ella ha enfrentado intentos de llamar a ellos como criminales porque están defendiendo los derechos de la aborción. Era una manera de intimidarnos. Era una manera de intimidarles. Pero también obstaculizar nuestro trabajo. Después se hizo otro intento de criminalización con mi organización. Y nos acusaron de lavado de dinero. Alegando como que los fondos que recibíamos eran ilegales. Y el proyecto que señalaba era fondos de la Unión Europea. En el marco de colaboración de los fondos a las organizaciones civiles, pero también la Unión Europea le da fondos de esos mismos, le da fondos al Estado. Entonces, son acusaciones que no tienen fundamento jurídico. Pero te obligan a destinar tiempo para defenderte. Esa es una forma de obstaculizar o entretenernos del trabajo principal. Y los dos intentos, pues, logramos mucho apoyo internacional. Mucho repudio, pues, particularmente del movimiento feminista latinoamericano. Por eso hubo un acuerdo de las feministas en Latinoamérica que cada vez que Daniel Ortega visite un país latinoamericano, le colocan un cartel que se le dice violador. Bueno, violador, porque violó a su hijastra, pero también viola los derechos de las mujeres. Eso, o sea, es fuerte, pero también nos coloca en un riesgo permanente ante el gobierno porque nos ubican como adversarias políticas. Pero lo importante es que no estamos solas en este trabajo y contamos con mucho apoyo nacional, pues, e internacional. Pero lo importante es que no estamos solos y tenemos mucho apoyo internacional. Gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. Ahí me va a saber un poquitín más sobre la composición del movimiento feminista. En Nicaragua, ¿cuáles son un poco los grupos? ¿Cuál ha sido un poco la evolución o la diversidad de grupos feministas? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las secciones feministas dentro del movimiento feminista en la época más revolucionaria, digamos, qué es lo que pasó ahí? ¿Y cuál es la forma en que...? Me imagino que los ejemplos que has dado ahora son... Te quería preguntar de qué forma el gobierno está sacuditando en el peso a fondo y el activismo de las feministas, pero ya has dado varios ejemplos. Así que... ¿Cómo se llama la estructura del movimiento feminista en Nicaragua? Bueno, el feminismo nicaragüense es muy diverso. Muy diverso. O sea, nosotros tenemos la influencia, digamos, de tanto del feminismo que viene del socialismo como el feminismo, digamos, liberal. Entonces, mucha influencia también de las feministas norteamericanas y europeas. Entonces, hay una diversidad de expresiones feministas organizadas. La coincidencia es que todas luchamos por la libertad y por la igualdad. Y en ese sentido, pues, nuestras agendas son coincidentes. O sea, ideológicamente, decimos, nos asumimos feministas todas y todas repudiamos, pues, acciones que tengan que ver con el retroceso de los derechos de las mujeres. No hay problema. diversos grupos vienen de diferentes lados, pero también acuerdan que su objetivo es fortalecer los derechos de los derechos. Nosotros pensamos que, si bien es cierto, se perdió la Revolución Sandinista, pero el país ganó el movimiento feminista porque nos permitió tomar distancia del partido sandinista. por eso la autonomía para nosotros fue fundamental en los años 90. Y incluso el caso mismo de la denuncia de Soy la América contra Daniel Ortega y la posición consecuente del movimiento nos dio mucha autoridad ante la población. porque nosotras privilegiamos el derecho que tenía ella a la justicia independientemente de quién era su agresor sexual. entonces en la actualidad el movimiento tiene diversas formas organizativas. Entonces tenés redes por ejemplo que articulan organizaciones específicas de base Tienes espacios como el mío que es el movimiento autónomo de mujeres que articula liderazgos feministas y que privilegia la inscripción individual sobre las colectivas pero también tenés grupos de reflexión más pequeños que se dedican más a construir metodologías de trabajo o investigación social pero todas creo que contribuimos pues a mantener pues viva nuestra plataforma de lucha y esa diversidad nos hace ser complementarias pues en esa lucha y esa diversidad nos hace complementar en ese lucha y esa diversidad nos hace complementar y esa diversidad es un dicho común esa frase que has dicho es un dicho común esa frase de que perdimos la revolución pero ganamos el movimiento feminista es una frase común en el contexto de la ONU Bueno, lo hemos verbalizado varias feministas y lo hemos expresado en estudios investigativos me tocó recientemente estar en España y entonces me tocó explicar por qué porque sonaba como un poco muy fuerte pero resulta que la revolución no garantizó derechos para las mujeres o sea nos aceptaron ser parte de la lucha pero por ejemplo los comandantes de la revolución solo se reconoció a los hombres cuando las que dirigieron la guerrilla fueron mujeres o sea todas fueron comandantes guerrilleras y ninguna fue comandante de la revolución y si fueron las comandantes si eran las guerrilleras y estaban al frente tenían más créditos en la guerra que los propios comandantes de la revolución ese es el machismo revolucionario entonces nosotras decimos de que la autonomía que proclamamos incluso a finales de los 80 o sea nos sirvió para poder o sea al terminar la revolución o sea la parte revolucionaria de nosotras pues y el pensamiento más libertario de izquierda lo logramos nosotras o sea rescatar el feminismo nicaragüense entonces un poco esa es la no es eslogan no es un lema pero si es una reflexión que compartimos entre el feminismo he tenido oportunidades observar la policía nacional el ministerio de familia en Managua trabajando en la comunidad especialmente en comunidad pobre y me interesía como usted mira el trabajo de la policía nacional y el ministerio de familia especialmente en relación a la violencia doméstica por eso el deterioro de la institucionalidad implica un cambio en los abordajes y particularmente en la intervención de situaciones de violencia justo el reglamento cambia totalmente el enfoque de trabajo de las comisarías de la mujer por ejemplo que era el programa más exitoso en términos de modelo de atención a la violencia y que era un referente no solo de Nicaragua sino en Latinoamérica y hacia los países y hacia los países norte era un modelo muy interesante pero el enfoque era alrededor de garantizar derechos de las mujeres pero también garantizar digamos el empoderamiento decíamos nosotros o el devolver el poder a las mujeres para que salieran de una situación de abuso en la actualidad pues con estas nuevas normativas que están digamos dirigidas por el gobierno cambia el enfoque pues se está articulando un enfoque muy tradicional pues familista conservador donde se nos regresa pues hacia lo que hemos batallado por años entonces el ministerio de familia por ejemplo se le da un protagonismo en este nuevo modelo pero en la lógica de que el que rectorea ese enfoque es familista donde las mujeres tienen que renunciar a sus derechos para conservar la unidad familiar entonces el daño está ahí aunque como te digo en términos de la historia eran instituciones que para nosotras eran importantes pero el enfoque cambió ¿desde hace cuándo como se ha cambiado mucho? es que desde que entró o sea desde el 2006 ahí cambia pues ya no hay todas las comisiones y la la coordinación que hacía con las organizaciones yo hablo en el caso de lo que tiene que ver con el tema de violencia y derechos de las mujeres pero igual eso cambió para otros sectores sociales y otros temas entonces hubo un cambio una ruptura pues de tal manera de que se mantenía la coordinación pero no ya no en el ámbito institucional pues ya no era una comisión que tenía que funcionar mensualmente por ejemplo para analizar la situación esa ruptura se da desde el 2006 pues se mantuvo digamos muy digamos más hacia lo territorial pero ahorita con este nuevo reglamento la intención es cambiar totalmente el enfoque pues de trabajo entonces probablemente cuando regreses vas a ver cambios en la forma de abordaje en las charlas que se dan por ejemplo así es porque entonces el enfoque no es que o sea reconocerle derechos a las mujeres sino que la mujer debe preservar su familia y eso significa que no debe seguir denunciando violencia sino que tiene que reconciliarse con el agresor eso suena como muy bonito que se compongan los agresores pero en términos de seguridad para las víctimas y de enfoque es muy muy atrasado bueno agradecemos a Juanita por su presentación y su tiempo pero podemos continuar podemos continuar si quieren más informal si yo no sé hubo otros revolucionarios líderes que también dieron el cambio o digamos está Daniel solo es que digamos el frente sandinista se dividió hay una disidencia que es el movimiento renovador sandinista que digamos que aglutina como el liderazgo más democrático e ideológicamente un poco más más de izquierda movimiento renovador sandinista esa es la digamos la disidencia del frente sandinista o sea se proyectaba como un buen liderazgo un buen liderazgo social pero en términos electorales le quitaron la personería jurídica arbitrariamente para que no compitiera entonces esa es digamos la parte del liderazgo revolucionario que se conserva pues en la propuesta digamos histórica y en la propuesta de un cambio con justicia social el frente sandinista o sea resultó incluso ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional o sea ha aplicado incondicionalmente todas las medidas más que los gobiernos supuestamente de derecha aunque nosotras en Nicaragua decimos de que o sea realmente nuestro país no está ideologizado en términos fuertes digamos de lo que es izquierda y es derecha o sea el país se ha centrado entre gente que quiere la libertad y la democracia aunque sean así como abstractos y gente que quiere seguir en un modelo muy autoritario y casi o sea ese Daniel Ortega no le gusta la democracia pues de su gusto y hay entrevistas que le han hecho incluso funcionarios que de su gusto él una sola persona debiera gobernar y que el resto funcione a su manera entonces es totalmente hegemónico autoritario nosotros decimos dictador pues hay gente que lo siente muy violento porque asocian dictadura solo a la de Somoza pero si comparas si quitas la parte de la represión militar pues que fue cruel de Somoza pero le comparas pues su política su mentalidad efectivamente es un dictador y con una masa o una fortuna pues mala vida y de plata que es mucho más grande que la que tenía la familia de Somoza pero hay una parte que me parece me pareció extraña porque tú al principio mencionas esta suerte de matrimonio entre el Frente Sanministra Ortega de liderazgo y imagino la lid de la Iglesia Católica en ese mundo en todos los países de Latinoamérica yo soy chileno y tampoco tenemos aborto terapérico y sabemos por qué porque hay un acuerdo en esta Iglesia que por un lado apoya los derechos humanos y la libertad individual pero por el otro es rigorista en lo moral conservadora en lo familiar y como un pactotum como un poder pone pone toda la influencia transversal en lo político para mantener esas situaciones esas situaciones de rigorismo moral y entiendo que en Nicaragua funciona funcionó igual funciona igual es decir porque después en la segunda parte de tu charla dices la Iglesia Católica sí hoy actúa pero solamente mencionaste en el tema de los derechos humanos y libertades pero entiendo entonces ergo luego que continúa actuando la Iglesia Católica que es imprescindible en la historia nicaragüense como un factor conservador o sea en esencia la Iglesia Católica de Nicaragua se proyecta progresista en el tema de la institucionalidad democrática porque la propia Iglesia Católica está siendo afectada por la manipulación religiosa el mejor discurso de Estado laico lo ha hecho el Obispo Báez por ejemplo en Nicaragua ¿por qué? porque hay una manipulación atroz a la religiosidad es más los actos de Daniel Ortega son como homilías o sea en su construcción pues él aparece de blanco ella hace el ofertorio que es la esposa ¿verdad? o sea si vos analizás el comportamiento simbólico de un acto político de Daniel Ortega es una homilía religiosa entonces eso tiene que ver con un pensamiento pues de ellos de cómo manipulan pues porque se cree que es un pueblo profundamente religioso y es cierto pero no es o sea esa religiosidad tiene sus prácticas muy particulares pues en el país pues no es cierto que somos católicos apostólicos y romanos o sea ahí hay todo un sencrestismo de lo religioso católico y lo que se conserva de las tradiciones nacionales entonces pero en términos ideológicos digamos la conferencia tiene una posición siempre alrededor de la penalización del aborto o sea no hace lo que hacía la anterior conferencia episcopal liderada por el cardenal Miguel Obando que ahora es funcionario de gobierno o sea el cardenal no solamente lo caza religiosamente a Daniel Ortega sino que pasa a ser parte de su modelo y el cardenal aparece siempre al lado en esa en toda comparecencia pública de Daniel Ortega pero el cardenal Obando más un grupo de también de obispos y de de líderes religiosos católicos se metieron en un modelo que nosotros lo que conocemos es que más que que estén velando porque se convirtió el hombre a católico es porque los involucró en los actos de corrupción entonces están son parte de la corrupción digamos estatal porque hubo mucha plata que se les entregó a la jerarquía católica liderada en ese contexto entonces esa parte todavía está con Daniel Ortega pero no es la conferencia episcopal oficial son líderes religiosos que incluso hacen apología a favor del proyecto de Daniel Ortega pero la conferencia oficial pues tiene una posición alrededor de luchar por la democracia porque además o sea se asumen como vocero pues de la ciudadanía ante esos déficits que hay en el país entonces mantienen no dicen si ha penalizado el aborto despenalicen el aborto porque es un asunto de dogma de fe pues yo no soy yo digo que soy católica verdad porque así me bautizaron pero yo estoy claro que son dogmas de fe que son irrenunciables aunque el papa francisco esté haciendo su revolución en el vaticano verdad y están tratando de acomodar y que pero en términos de concreto o sea no van a decir despenalicen el aborto o sea si mantienen reservas hacia y con el discurso pues que ya sabemos del control del cuerpo de las mujeres con la violencia es distinto o sea en el término en la violencia en los propios documentos oficiales de la conferencia episcopal se proyectan también como respetuoso la dignidad de la mujer censuran pues los actos de violencia el incremento de los femicidios en el país abogan porque se construían políticas educativas en contra del machismo que eso por primera vez lo ves en documentos oficiales pero tiene que ver o sea tenés que estar en el país para entender todas esas contradicciones porque vos decís cómo de pronto tan progresista y hasta parece que repitieran el discurso feminista en términos de violencia el del aborto ahí no hay concesión y en términos de institucionalidad y democracia tienen articulado pues una posición que es súper alentadora en términos de la lucha pues en el país de tal manera que ese es un liderazgo positivo en términos de la democracia no sé si logro explicarnos porque es complejo bueno seguimos para bueno gracias gracias Gracias. 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 Gracias.